Ok, acá estamos. Acabo de hacer mi primer día de esquí. Esto es Beaver Creek. Va a ser la sede de los mundiales del 2015, después de las Olimpiadas de Rusia. Y la verdad que estoy muy muy contento de estar de nuevo en la nieve. Aunque por ahí no se ve porque tengo la cara congelada, el frío que hace. Pero bueno, acá estamos disfrutando un poco de la nieve y a ver qué tal nos va mañana. Este es el hotel en el que estamos. Muy muy lindo hotel. Y bueno, ahora es hora de ir al gimnasio, ir un poco a la pileta, ablandar las piernas del viaje. Y a descansar un poco para la carrera de mañana.